Lo bueno es que vamos a empezar primero contra una flota y luego contra la otra. O sea, no están las dos juntas. No están las dos juntas, eso es bueno. Pero está la estación. Sí, pero su estación dice que no tiene poder militar. Eso es un millón. Ah, no, eso es... No, tiene lo que tiene es un punto de casco absurdo. O sea, es como una... Un señuelo. Ah, pues si ataca, eh. Si ataca. Uf, hemos llegado ahí en plan... ¡Hola! Destruction. Pero está viendo nuestras naves disparando en a tomar viento. Sí, sí, sí. Hasta... Acabamos de reventar una flota ya de un millón. De tres millones, 3.5. Ah, ya la hemos reventado. Está súper mucho. No, mentira, le queda. Toda la flota es de esa, no. No están del todo muertas. Buenas, buenas, amigos de Twitch. Y los que nos están viendo en diferido a través de YouTube. Amigos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de El Imperio del Pastor Sombrío. Nuestro directo de Estelaris Necroides con nuestros amigos Camilo y Ned Faos. Ned Faos jugando como La Muerte es Rentable y Camilo jugando como El Buen Abono. Y tenemos una sorpresota y es que es en el año 2391 y ha salido la crisis de nivel 25. Muy cerca a mis fronteras, de hecho. Y son los invasores extradimensionales, los Unbeaten. Y la cosa tiene muy mala pinta. Tienen varias flotas de 3.5 millones de poder de flota. Por aquí vemos 3 y por acá vemos otra más de 3.1 y otras flotas chiquitas de 760 y pico. Que estas van a ser relativamente sencillas de acabar. Las problemáticas van a ser la de 3 millones y pico. Pero bueno, hemos intentado pensar por fuera de cámaras cómo podríamos enfrentar a esta crisis. Y creo que tenemos una muy buena estrategia que es básicamente esperar hasta el momento oportuno. Crecer las flotas lo más que podamos. E intentar saltar a sitios estratégicos donde estén ubicados los invasores extradimensionales. Para poder destruir sus naves de construcción y que no puedan ocupar demasiado espacio. Si no ocupan demasiado espacio, no sale la anticrisis. Y es importante que no salga la anticrisis porque si salen las anticrisis de los invasores extradimensionales. Son otras dos facciones que son también agresivas con todas las poblaciones de la galaxia. Aunque también son agresivas entre sí. Pero eso es básicamente más frentes que lidiar. Y eso ya puede ser un poco insostenible. Así que por el momento vamos a intentar que no crezca tanto los invasores. No siendo más, yo creo que simplemente voy a preguntarle a Camilo y Netfau si quieren decir algo antes de que empecemos a correr el reloj. Porque creo que el objetivo es muy claro en este capítulo y es sobrevivir. No sé si tengan algo más que decir. Sí, Ruth, una cosa más. Aprovecha y muestra la grieta interdimensional que debe ser bastante hermosa. Ah, sí, sí, sí. Aquí tuve una... Lo mostré mientras estamos viendo las flotas de los invasores. Un gran trabajo artístico lo que están haciendo los creadores de Stellaris con estas nuevas adiciones. Me parecen fantásticas. Estos sin mods. O sea que muy bello. Y lo otro que voy a decir es que la operación tortuga comienza. Exacto. Entonces, bueno, como siempre, si escuchan o ven algún problema de sonido, si quieren algunos tipos de ajustes o algo, no olviden comentarlo. Por lo pronto saludo a los que están conectados en este momento con nosotros. Veo que está Overwire123, Alcor, como siempre, pendiente de los directos. Veo también a Stramins y a Kraken6. Y por supuesto a Cardona Martín, que fue el primero en escribir. Muchas gracias, muchachos, por seguirnos. Y todos los que vayan llegando después de ustedes, muchas gracias por seguir el directo. Los que me están viendo a través de YouTube, no olviden que estoy subiendo una nueva serie de videos tutoriales en YouTube, en los canales. Vamos a intentar subirlo cada sábado si cumplimos la meta de likes. Así que aquellos de ustedes que me están viendo ahorita y no me siguen en YouTube, pásense para ver el rank de éticas que hice el sábado pasado a ver qué tal les parece. Y déjenme sus comentarios. Y bueno, no siendo más, lo último es recordarles que no voy a estar revisando mucho el chat, sobre todo ahorita que vamos a estar en guerra. Así que si tienen algún mensaje muy importante, pueden destacarlo canjeando los puntos de stream que tienen por ahí disponibles. Y bueno, empecemos a correr el reloj. A ver, ¿cómo nos va? Al lío, chico. Moriremos todos. Pero rentablemente. Y vamos a decir, con todo el poder de flota que tengamos, dándola toda. Pero sí, que sea rentable. Exactamente. Lo bueno es que tenemos ya buen tamaño de flota. Yo la verdad me siento tranquilo y confiado que vamos a poder lidiar con esto. O no. O no. Todo depende de cómo nos vaya. Básicamente. Vamos a ver si alcanzamos que la federación al menos alcance al rango 4, ¿no? No creo que lo alcancemos, pero ojalá. Hayamos creado una federación de la cual ya hago parte. No sé si eso se mostró en el último capítulo o lo hicimos por fuera de episodios. No recuerdo. Pero bueno, el caso es que si llegamos a nivel 4 y nivel 5, vamos a poder tener 25% de daño a las crisis de final de partida. En nivel 4, 25 y en nivel 5 sería ya 50% de daño. Que nos viene bastante bien. Ojalá podamos llegar. Ah, bueno, y también es importante mencionar que por fuera de cámaras hicimos toda la optimización del diseño de las naves. Eso es lo que no había mencionado antes. Entonces, por ejemplo, como nos estamos enfrentando con los invasores extradimensionales, esta gente tiene puro escudos y tiene puro desintegrador de materia que lo que hace es hacer más daño a blindaje y casco, pero no hace tanto daño a escudo. Así que el diseño óptimo para enfrentarnos con esta crisis de final de partida es tener puras armas que hagan daño a escudo o que ignoren escudo completamente como los torpedos devastadores e intentar llenar nuestras naves con la mayor cantidad de deflectores posibles. Entonces, si se dan cuenta, bueno, no tenemos destructores y cruceros porque no los estamos usando, pero todos nuestros acorazados están construidos de una forma bastante enfocada en destruir a la crisis de final de partida. Y creo que eso nos da también bastante margen de maniobra. Podríamos vencer una flota de 3.5 millones fácilmente con una flota de 1.5 millones. Si está bien optimizada y jugamos con el rango lo suficientemente bien. Y se trabó, ¿cierto? A ver, debajo. Saludos a Solomon, que se acaba de conectar por ahí. Me alegra verte por acá, my friend. Espero que disfrutes este capítulo. Yo no sé si es el capítulo final o por lo menos va a ser uno de los capítulos finales. Aunque veo que la crisis se está moviendo hacia mi territorio como a gran velocidad. Sí, yo creo que está como difícil la cosa. Vamos a ver si logro ubicarme estratégicamente en algún punto. Habíamos empezado ya con la creación de la flota, ¿verdad? De la federación, si no recuerdo mal. Sí, pero todavía no la puedo reforzar porque todavía me faltan completar mis flotas. No me da la producción. Tengo que actualizar todo este montón de floterío que tengo por ahí. Por cierto, recordad que hay dos edictos de unidad. Uno que es para la flota y otro para la cadencia y demás. Sí, yo los tengo activos todos. Todos los de unidad. Pues porque no tengo nada más en qué gastarlo. Sí, sí, sí. Yo simplemente lo recuerdo. No hace falta que me muerdas, ¿sabes? Es que está de los crespos hechos, está de los crespos hechos el mundo. Claro, estás viendo a tres millones de flotas, venía a tu territorio y claro, ¿ves? Así es como me siento yo cuando me rindo a los imperios caídos. Así se siente. Qué horror. Pero tú te entregaste en bandeja de plata. La dije, es que están yendo la flota a tu territorio, pero a full, ¿eh? Ya llegaron, ya llegaron a los primeros planetas, pero afortunadamente logré construir un par de ejércitos en estos sitios. No mucho, pero son tres planetas, o sea que ahí se van a entretener un poco. Y también estoy reforzando otro sistema por acá que se llama Trappist. Donde también estoy construyendo puros bastiones. Trappist tiene un plan, no tiene un mundo, ¿no? Tengo tres. Ah, sí, ahí se va a tardar un ratico, ¿eh? Pues la idea es que si se construyen los bastiones, ahí se entretienen bastante. Porque no pueden moverse sin conquistar los planetas. ¿Quién da que no se lleva? El objetivo. Vamos a ver si lo logro. Vale, pues ahora toda la investigación enfocada en cinética, para mejorar cinética. Básicamente, y en mejorar escudo. Exacto. Son los repetibles que va a haber por todos lados. Y estos repetibles de sociedad definitivamente deberían como que, no sé, hacer algo al respecto, ¿no? Al final uno no termina haciendo nada con esos repetibles. ¿Los de sociedad? Sí. O sea, ya es pura... Después de que sacas todos los de capacidad naval y estaciones, ya no te queda nada más interesante que hacer. Es básicamente comida, para no tener que volver a construir tritos de comida. Y duración de edicto, y a lo mejor vida de los bichos, y poco más. Exacto. Me están preguntando que hace cuánto comenzó el directo. Acabamos de empezar, de hecho. Llevamos más o menos unos 10 minutos. Y ha sido más que todo introductorio, simplemente mostrándoles que ha spawneado la crisis de final de partida, que son los invasores extradimensionales, que están muy cerca a nuestro territorio. Entonces lo que estoy haciendo es construir puros bastiones, para que se demoren un poco más en el proceso de invasión. No va a ser fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. Y de hecho, tengo que sustituir... Siempre se me olvida el generador de escudos. Para los grupos que te van a atacar, sí, claro. Sí, ese es tal vez el más importante. Para que el bombardeo orbital no sea tan fuerte. Bueno, ya perdí un par de sistemas, pero bueno, no es lo peor del mundo. ¿Pero no van a poder meterse por el portal? No, no, porque no es portal L. Ese es portal normalito. El único portal que pueden usar a su antojo es el portal L. Ah, ok. Los portales normales solo los pueden usar tú y tus aliados. Buena afirmación, no sabía eso. Y también bastiones, también merece la pena construir, ¿no? Para que después te más... ¿Defenderse o no? ¿Qué, qué? Bastiones, ¿no? Para que sea más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Bastiones también. O sea, veo que tiene... Está andando con todas las flotas juntas, ¿no? Tiene tres flotas de 3.5. Otra 3.5 un poquito más atrás. Y las chiquitas las tiene en el otro sistema. Vamos a ver si el velo nos dice alguna cosa interesante. Mantenimiento de barco reducido. A ver. Sí, mantenimiento reducido, menos 30%. Genial. Se traduce en aleaciones más... En mayor cantidad de aleaciones, ¿no? Ey, se está moviendo por mi territorio. ¿No tienen que pasar los bastiones? ¡Ah! Oh, fuck. ¿Han cambiado algo o qué? Esto está muy mal. Vas a morir fuertemente. Voy a morir. Y el problema es que si fuera solo una flota, me puedo enfrentar a una flota. Pero a varias, no podría. ¿Mando mis flotas? Sí, vayan siguiéndome. Yo creo que sí pueden irlas mandando hacia donde están mis flotas. Y pongan a seguirla a una, para que yo las me haga voluntad y... Ya tengo una lista, ¿a qué tropa la vamos? Mándala a seguir cualquiera de las mías. Yo las voy a mandar todas en bloque, o sea que no importa. Voy a mandar a seguir al... ¿Cómo se llama? A la fortaleza andante. Vale, al... Al gigante. Bueno, cada vez está fragmentando más. O sea que cuando llegue a Trappist, tal vez hay menos. Voy a intentar pelearlo. No, mentiras, no, no, no. No puedo, no puedo. Me va a tocar defender. Ah, y es que tengo la esfera ahí. Son absolutamente mal parqueada. Me la conquistan y... Se me va la energía a la mierda. Va a ser problemático. Tengan cuidado de usar un portal que está en el sistema ATIR, ¿no? Porque puede que los mande por ahí. Intenten ir directo hacia Pastor Sombrío. No, están andando con todas las flotas juntos. ¿Van todas juntas o qué? Sí, están todas juntas. No, esto es caos, caos, caos. Vamos a morir todos, ¿no? Vamos a morir todos. Vamos a ver. No, qué triste. No, no, no. Ruxo no debería de ponerlo un poquito más lento. Ya queda... Ah, no, sí está bien. Vamos a ver si logro matar a este antes de que lleguen los otros. Ahí llegó una flota mía. Me estoy arriesgando mucho acá, pero bueno. Bueno, ahí maté el primero. Nosotros seamos. Te voy a mandar... Te la mando directamente a Pastor Sombrío a través de mi portal, ¿vale? Que eso es algo bueno que tengo. Sí, dale, dale. Vamos a parquear en el sistema ILGIA, que es donde tengo la... La señora... ¿Cómo se llama esta porquería? La esfera de Eason. Vale. ¿Por qué no está actualizado? ¿Por qué no está actualizado los... Las putas flotas? Dios mío. ¿No las actualicé? Te juré que las había actualizado. Vale. Bueno, muy tarde. No puedo actualizarles. Yo estoy llegando. Vale, te sigo a tu flota de... ¿Una de ellas o qué? Sí, sigue a una de ellas. Uf. Ok, llegó una de 3.5. ¿Intentamos? A ver, cálculo. Voy a pausar. Lo que no sé es cómo... ¿Cómo hago para seguir a tu flota? Le das clic derecho y la mandas... Y ya la empieza a seguir. A ver, tenemos... 2.40. 500. 1.000. Tenemos casi 2 millones. Yo creo que puedo ganarla. Contra 3.500.000. Contra 3.500.000. Pero el rango... El rango no es óptimo. Me va a tocar esperarla aquí, entonces. Nos va a tocar esperarla ahí en plan... En la esfera de Edison, sí. Vale. Esperemos en la esfera de Edison, en la parte más atrás de la esfera. A ver. Vale, creo que lo he hecho bien, porque van donde tú... Te están siguiendo a ti, vale. Ya está. Eso era lo que me preocupaba. Ya vienen dos. Mierda. No creo que vayan a poner uno lo fácil, ¿no? No. Ahora, ¿vendrán las dos a la vez? O una viene para un lado y la otra para el otro, porque se van a separar. Eso voy a decirte. Cuando vayamos a entrar en combate, avísame, ¿vale? Para poner todos los edictos y toda la pesca funciona. A mí también me lo avisas. Pones pausa y avisas. Vale, vale. Uf. No, no creo que vamos a poder defender esa esfera de Edison. Están muy juntos estos hijos de madres. Qué horror. A ver qué dice el chat por ahora. Vamos a bajarle la velocidad para que no haya nada raro. Y revisemos. Entonces. ¿Sí tienen el poder de flota para ganar? No el poder de flota. O sea, lo que estamos contando es con la optimización. Sí, estamos especializados contra ello. Exacto. Entonces, como estamos especializados contra ellos, no necesitamos tener los 3.5 millones de flota que tiene cada flota. Ahora, el problema es que están andando juntas varias flotas. Y eso sí es problemático porque significa que necesitamos reunir por lo menos la mitad de este poder de flota, que es más o menos unos 3.5 millones. Y todavía no estamos tan cerca de ese número. Aunque veo que ustedes sí están llegando a ese número ya, ¿o no? A ver, 142, 162. No, todavía no. No, no. Yo estoy en 162. Lo que tengo es... Estamos en las flotas de Camilo. No, las niñas están ahí. No. Hay unas flotas arriba. ¿De quiénes son esas flotas? Mía. No. ¿De qué hay de 163? ¿Y tantos son mías? 133, 133. Las tuchas y por aquí veo unas que se están moviendo por el buen A1. 170 y pico. Ok. Si estamos todos juntos ahí, creo que podríamos lidiar con dos flotas. Aunque las mías no están del todo optimizadas. Eso es un problema. A ver, como digo yo, con suerte, ¿no? Sabes lo que te digo, ¿no? Sí. A ver, tal vez de portal. ¿Tengo líderes? Sí, tengo líderes. Ok. Creo que podría estar haciendo otra flotilla más. O sea, empezó el tipo con tres flotas de 3.5, ¿no? Y ya va en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde el inicio del stream. Muy bien. Qué dolor. Qué dolor, efectivamente. Especialmente. Colony established. Y abajo. ¿Dónde es esto? Van a apertar que tú y mueres. Llevo media hora buscando para poner a montar robots y se me ha olvidado que yo no monto robots. Ay, Dios. Por aquel chat no nos tiene mucha fe. Y yo, la verdad, también la estoy perdiendo un poco. Empecé muy confiado y ahora ya no. A ver, yo lo digo. Está la cosa compleja. ¿Vale? Compleja tirando a difíciles. Es difíciles. Difíciles. ¿Podemos conseguirlo? No sé yo. O sea, podemos conseguirlos si pelean separadas, pero no están peleando separados. Ese es el fucking problema. Han mejorado demasiado la IA. Sí, han mejorado demasiado la IA, pero pues ya el... Como que yo digo, bueno, la crisis de nivel 25 es suficientemente difícil, ¿no? Como para que... Encima toca preocuparse por tantas que estén todos juntos. No sabría decirte. O sea, como... Bueno, yo me voy a parquear en la retirada solo por si veo que la cosa se pone peliaguda. A ver, hagamos una flota nueva. Queremos tener más cadencia menos escudo. Puros abrazados. Puros abrazados. A ver, ¿qué joder está pasando aquí? Vale, está haciendo el titán. ¿Qué hace falta? Materia oscura. Mierda. Te toca comprar. Sí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. A ver, lo bueno es que tampoco hace falta tanta materia oscura, ¿sabes? El problema es que cada materia oscura cuesta siete siglos. Vale, estoy siguiendo a la flota. Te mando otra para allá. Y ahora, en cuanto se construya el titán, te mando otra flota para allá. Ok. Gracias por las motas. Ah, no. Se ha perdido las motas. Ok. ¿Necesitas motas? Sí. Necesito todo. Sí. De hecho, se acaba de terminar también el que tenía yo contigo. O sea, si me pueden dar cosas que les sobren, me sirve todo. Porque he perdido como seis planetas ya. Y un Equimenopolis. Todavía tengo economía, pero cuando pierda la esfera de Dyson, esto se va a acabar. Ya. A ver. A ver. Trato comercial. Dale. De hecho, si te ha pedido que te hubieras vendas medio abiertas. Sobre lo que va. T Engineering ttemejar un par de Aquí. Hislales, en la condenos de Amor Real. No hace bien. Los coeldamientos nos sentidos siempre. ¡Sobre lo que pasa! Amo. tremendo. Aquí, los coallo. Esp schwierig. �.